A continuación voy a explorar sus poderes. Tienen que subir y mostrarme su poder. Y sí, deben hacerlo frente a toda la clase. Luego voy a determinar dónde van a ser asignados. Con los héroes o los asistentes. Ahora, cada año hay algunos estudiantes, o como yo los llamo, niños de mami, que se atreven a cuestionar el fallo que tomé por ellos, pero que les quede claro desde ahora. Van a hacer lo que diga yo. Mi decisión es final. Así que espero que no haya niños de mami. ¿Quedó claro? Sí. Les dije, quedó claro. Sí, entrenador Pumper. Es hora. Tú, ¿cuál es tu nombre? Larry. Niño Larry. ¡Sube ya! Humillarlo en frente de todos no prueba nada. Esto no es justo. Si la vida un día se hace más justa, dudo que eso pase en la escuela. ¡Auto! ¡Bien, Larry! ¡Héroe! Tiene talento, pero fíjate. ¿Te dije que eras el siguiente? Me llamo Zack, entrenador Pumper, y lo que hago lo va a sorprender. Cuando tú quieras, superestrella. ¿Empecé ya? ¿A hacer qué? ¿A brillar, no ve? No, no lo creo. Bueno, es que en un cuarto oscuro sí se distingue. Podemos apagar las luces, con las manos se rodea los ojos, se acerca y... Asistente. Ay, seguro que no quiera pasar las... ¡Asistente! Tú, al frente y al centro. Antes de empezar, quiero decir que es un honor estar. ¿Ese es tu poder? ¿Adular? Muy simpático. Oiga, escuché que tiene un gran sentido. Cállate y muéstralo. Lo que diga, señor. Oye, eso es muy impresionante. Para una paleta helada. ¡Asistente! ¡Héroe! ¡Asistente! ¿Súper escupitajo? Asistente. ¿Saliva de ácido? ¡Héroe! ¡Héroe! Y además muy apuesto. ¡Habla a conquistar chicas! ¡Niña púrpura, sube! ¿Cuál es tu poder? Cambio de forma. Entonces, cambia. ¿Una rata fea? Sí. Al menos un ejército de ratas, ¿no? Ah, no. Asistente. ¡Chu! ¡Muérete! Tú, niña hippie. Tu turno. Yo solo utilizo mis poderes cuando la situación lo demanda. Pues tienes suerte. Esta es la situación. Y lo demando yo. Pero, si participo en lo que hace, sería apoyar los efectos del sistema. Creo que la dicotomía del asistente y el superhéroe solo llega a... Déjame aclarar esto. ¿Te rehúsas a enseñarme tus poderes? Bueno, es más complicado que eso, la verdad. ¡Asistente! ¿Ya oyeron? Seguimos después del descanso. Y el que sigue eres tú. Eso no fue justo.